Por más de 50 años, los habitantes de Santa Elena esperaron la llegada de un sistema de alcantarillado que desplazara los pozos écticos. Este miércoles, el sueño se hizo realidad. Y tras una inversión de 8 mil millones de pesos, fue inaugurado el nuevo sistema de alcantarillado que permitirá, entre otras cosas, tratar las aguas negras que desembocan en la quebrada Santa Elena. Con esto vamos avanzando mucho más en la recuperación de la quebrada. De hecho, ya aquí se ha hecho un acto simbólico para la siembra futura de peces en la quebrada. El nuevo sistema tiene alegres a los habitantes del corregimiento. Algunos sueñan, inclusive, con volver a llenar de peces la quebrada Santa Elena. Lo que queremos mostrar con esto es que a partir de la fecha podemos poblar de peces la quebrada Santa Elena como era hace 20 o 25 años. La planta de tratamiento, ubicada en la vereda del plan de este corregimiento, beneficia directamente a más de 1.608 familias de esa zona rural de Medellín.